Acompáñenme por favor en su Biblia, Hebreos 12, versículo 1, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios Que Dios bendiga su palabra, ¿cuántos creen que Él es el autor y también Él es el consumador? Él es el alfa y Él es la omega, Él sabe cómo comenzaste y Él sabe cómo vas a terminar Él sabe cuáles son tus miedos, cuáles son tus aflicciones, pero también Él sabe cuáles son tus victorias y cuáles son tus fortalezas Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe, Él es el alfa y el omega, Él es el principio y Él es el fin ¿Cuántos dicen? Amén Y me gusta mucho este versículo, lo he estado compartiendo porque me gusta que dice que nosotros tenemos una nube de testigos Y Pablo nos está animando a despojarnos del peso para correr la carrera que tenemos por delante Yo le tengo una noticia, la vida cristiana no es sacar a pasear al perrito al parque La vida cristiana no es salir de paseo, la vida cristiana es una carrera La vida cristiana no es simplemente descansar en delicados pastos, claro que sí, van a haber momentos donde Dios te va a hacer descansar En verdes pastos, en delicados pastos, pero también van a haber momentos que Dios no va a hacer pasar por el valle de la sombra y de la muerte Sea que estés pasando por el valle de la sombra y de la muerte o sea que estés pasando por delicados pastos Lo importante es que sepas y reconozcas que Dios está a tu lado La vida cristiana no es simplemente salir a pasear o salir a comprar al mall o salir a tomar un helado La vida cristiana, su vida, mi vida, Pablo la asemeja a una carrera La vida con Jesús es una carrera, pero tengo una noticia Es una carrera que ya la tenemos ganada Por eso dice corran, pero corran con paciencia Hay alguien aquí que ha corrido alguna vez algún maratón, algún algo, un Iron Man, un algo, sí Aunque sea Alguien ha jugado la carrerita de aquí a la esquina con el Cuando éramos chicos, te ha hecho una carrera aquí a la esquina Todos hemos corrido, verdad, alguna vez Lo importante de una carrera no es como comenzamos Lo importante de una carrera es como terminamos Por eso cuando Pablo nos está animando Corran con paciencia Lo está diciendo, corran una carrera que ya tienen ganada Por eso no traten de hacerlo rápido Traten de hacerlo constante Otra vez, la vida cristiana No es una carrera de 100 metros planos que tengo que correr a lo más No, es muy parecida a un maratón Que tengo que acostumbrarme a un ritmo y tengo que correr con paciencia Pero lo más importante, no te quiero hablar hoy día de la carrera Sino que te quiero hablar hoy día del peso que tenemos que soltar Para poder correr la carrera Pablo dice Despójense del peso Para que puedan correr Nadie corre una carrera con peso Nadie corre una carrera con un equipaje Con un estorbo La palabra que está ocupando en hebreos Es la palabra kalah Que significa peso No de un peso de gloria de kabod Sino que está hablando de una cosa Está hablando de algo que le está estorbando Por eso dice Corran con paciencia Pero antes de correr con paciencia Tienen que despojarse del peso que les asedia Del pecado que les asedia En otras palabras, muchas veces en su vida Y en mi vida Lo único que nos pesa es el pecado en nuestra vida Lo único que no nos deja avanzar con ligereza Son las cosas que nos atan Una vez más y otra vez Al pasado En nuestra vida Pero está diciendo Corran con paciencia Primera de Corintios 9.26 Dice Por eso yo corro cada paso Con propósito Diga conmigo Cada paso Con propósito Y me gusta como lo dice No solo doy golpes al aire Correr con paciencia Es correr Con propósito Y este año No solamente vas a correr Sino que cada paso que des Lo vas a dar con propósito Cada paso Cada dirección que vaya Lo vas a dar con propósito Dios te está animando A correr esta carrera Pero antes de ponerte Ahí en el track De competición Y de comenzar A correr Dios nos quiere preparar Y como me puedo preparar Para una carrera Tengo que ir lo más Liviano Posible Dios te trajo esta noche Para que sueltes Esa carga Dios te trajo esta noche Para que sueltes La carga Que no te pertenece Jesús dijo Mi yugo es fácil Y ligera Mi carga Dios nunca pondrá Una carga mayor De la que nosotros No podamos sobrellevar Y si en algún momento Sientes que la carga Que está llevando Es más grande De lo que tú puedes soportar Esa carga No la puso Dios En tu vida Porque las cargas Que Dios pone En nuestra vida Nunca son mayor Del poder Y la gracia Que Dios nos ha dado Para poder llevar Nuestras cargas Quiero que puedas ver Esto Y tener ahí En tu Biblia O ahí en tu celular Hebreos 12 Quítate Despójate Del peso Despójate Del equipaje Cuando usted viaja Yo hice un viaje Hace poquito A Buenos Aires Y viajé Con un equipaje De mano Para no tener Que esperar ¿Verdad? Que sacaran la maleta ¿Verdad? Que se esperara Muchas veces Yo no sé que usted Pero muchas veces A mí me han perdido La maleta Y la aerolínea Y no hay nada más Desagradable Que te pierdan Que te pierdan Tu equipaje Entonces cuando uno Anda ligero Quiere hacer un viaje Más rápido ¿Qué es lo que hace? Va con menos ropa Si son menos días Sí Toma una maleta De mano Entonces usted Toma la maleta La pone en el avión Y esa maleta Va con usted Yo creo Con todo mi corazón Que lo que Dios Nos está empujando A hacer hoy día Es Dejar la maleta Grande Y tomar una maleta Simplemente de mano Para avanzar rápido A lo que Dios Quiere hacer En nuestra vida Para avanzar rápido A lo que Dios Quiere hacer En nuestra vida Y como no vengo preparado Traje mi maletita Mi papá me molesta Que dice que ¿Qué voy a inventar ahora? Yo le dije que A la gente Se le tiene que Gracias Obviamente Esta no es una maleta De mano ¿No es cierto? Estas son las maletas Que van Abajo del avión Pero Quiero que pueda ver Bien esta maleta Porque lo que Pablo nos está diciendo Que si tú quieres correr Tienes que soltar la maleta Porque ¿Cuántos Pueden correr así? Claro Tiene rueda Entonces corro Y está livianita Porque no tiene nada Pero imagínese Una maleta Llena Que tiene que tomar El avión Al otro lado Del aeropuerto Correr con esta maleta No lo puede hacer Esta maleta está Hecha Preparada Para Viajes largos Pero esta maleta Ni ninguna maleta Está preparada Para correr un maratón Para correr Una carrera Lo que Pablo Está diciendo Si quieren correr Hay cosas Que tienen que soltar Si quieren correr Hay equipaje Que tienes que soltar Y quiero que me acompañen En Primera de Samuel Diez Veinte Es la historia Donde Samuel Unge La vida De Saúl Todos conocen Bien la historia Y si no la conoces Se la Parafraseo Todos Todos los pueblos Tenían reyes Pero el pueblo Israel No tenía reyes Sobre ellos Porque el que los gobernaba Era el Señor Pero el pueblo Comenzó a pedir Danos un rey Queremos un rey Como toda la nación Entonces Dios dijo Bueno voy a escogerles Un rey Y dice la Biblia Que Dios escogió A un joven De la tribu de Benjamín Llamado Saúl Este joven Lo conocemos O entra a la historia Como una persona Que andaba buscando Las asnas Que se le habían perdido A su padre Entra a la historia Como un joven Dice la Biblia Que era el más alto De todos Que le sacaba el hombro A todas las personas Era un hombre Alto Bien parecido Así como el pastor Israel Era Pero no se ría De mi Alto no soy Y Y lo que estaba Lo que estaba Diciendo Es que Saúl entra A la historia Persiguiendo Asnas Saúl no entra A la historia De la Biblia Que mató El gigante Saúl no entra A la historia De la Biblia Después de una gran victoria ¿Sabes cómo Conocemos a Saúl? Como una persona Que andaba buscando Anas Y que ni siquiera La encontró Como cuando la mamá Nos manda a buscar Oye tráeme eso Que está allá Arriba de eso Y uno va Y no lo encuentra Y que nos dice la mamá Si yo voy Y lo encuentro ¿Alguna vez le dijeron Eso así? ¿A usted? Dios está sanando Mi corazón En este momento Gracias No soy el único Es como que El papá de Saúl Le dijo ¿Sabes qué? Me tenís cansada ¿Sabes qué? Se me perdieron Una anda A buscarla A ver si la encuentras Así Llega la historia Y dice la Biblia Que Dios escoge A esa persona Para ser rey De Israel Lo unge Y aquí vienen Los versos Que le voy a leer Primera de Samuel 10.20 Y haciendo Samuel Que se acercasen Todas las tribus De Israel Fue tomada La tribu de Benjamín E hizo llegar La tribu de Benjamín Por sus familias Y fue tomada La familia de Matri Y de ella Fue tomada Saúl Hijo de Cis Y le buscaron Diga conmigo Pero no fue hallado Preguntaron pues Otra vez a Jehová Si aún no había visto Allí aquel varón Y mire lo que respondió El Señor He aquí Él está escondido Entre El bagaje ¿Sabe lo que significa Bagaje? Equipaje Y ahora se pone Bueno el mensaje Porque Dios Escoge a Saúl Dios Unge A Saúl A un Improbable A una persona Que no era Por donde Dios lo escogiera Dios lo escoge Samuel lo unge Lo proclama rey Y cuando lo va A presentar Es como que Estuvieran haciendo Una fiesta En honor a él Y van a Proclamar al nuevo Rey De Israel Y sabe lo que está Haciendo Saúl Estaba escondido Detrás del bagaje Hay algunas Versiones que dicen Estaba escondido En el Equipaje Yo no sé Si yo me quiero Esconder Me escondo En un árbol Me escondo En una cueva Pero no me Escondo Detrás de una maleta ¿Si o no? Es como que Saúl quería Esconderse Pero que lo Encontrara Así como cuando Su hijito chico Juega a la escondida Y usted sabe Que está ahí Pero él cree Que uno no lo ve Saúl había sido Ungido por el Señor Saúl Dios le había dado Una asignación Clara Pero él no podía Tomar la asignación Porque estaba Escondido Detrás De lo que Cargaba en su vida Y sé que le estoy Hablando a alguien Por el espíritu En esta noche Hay cosas En tu vida Y en mi vida Que tenemos Que soltar El equipaje Que estamos Cargando Para entrar En la nueva Asignación Que Dios Tiene para nosotros Tenemos Que soltar El equipaje Esto es muy Interesante Yo escribí Esto en mis notas Saúl fue escogido Por Dios Para reinar Sobre Israel Saúl no estaba Buscando Ser rey Saúl estaba Buscando Las asnas Que se le habían Perdido A su padre En otras palabras Si yo hago Y obedezco Lo que me mandan A hacer En algún momento El propósito Me va a encontrar A mí Saúl no encontró El propósito El propósito Encontró A Saúl El propósito Encontró A Saúl Y dijo No te estoy preguntando Yo te escogí Yo he dicho muchas veces He encontrado muchas veces Este testimonio Cuando mi papá me llama Y me dice Te voy a ungir pastor Yo le dije No quiero Le corto el teléfono Él me respetó Me dijo Ok Cuando lleguemos Cuando llegue a la casa Conversamos acerca de esto En ese tiempo Habían teléfonos Hoy día Todos los whatsappeamos Como cuando a uno Lo llaman por teléfono Como que lo están invadiendo Hoy me llamaron por teléfono Ahora todos por whatsapp Pero en ese tiempo Llamó por teléfono Teléfono fijo A la casa Me llamó Y me dijo Dios me dice Que tengo un japastor Yo tenía 18 años Yo le dije Papi No Corto el teléfono Me voy a mi pieza Y es la primera vez Que Dios Habla audiblemente A mi oído Y me dice Estas palabras espirituales No te estoy preguntando No te estoy preguntando Yo te escogí No es que quieres O no quieres ser pastor No, no No te estoy pidiendo Tu opinión Yo te escogí En otras palabras Lo que estaba pasando Con Saúl En ese momento Él estaba buscando Las asnas De su papá Estaba siendo Diga conmigo Obediente El pastor Roberto Nos predicó Un excelente mensaje A las nueve Que dice Que los muros De Jericó No se cayeron Por los gritos Se cayeron Por la obediencia Si yo abrazo La obediencia En algún momento Escúcheme bien Aunque no me guste Hacer lo que estoy haciendo ¿Usted cree Que a Saúl Le estaba gustando Andar buscando Los animales Perdidos De su papá? Claro que no Pero en su obediencia En medio De esa asignación Su propósito Lo encontró Una carrera Universitaria Se puede descubrir Pero el propósito Se te tiene que revelar El propósito Se te tiene que revelar Y a Saúl Le dijeron ¿Sabes qué? No te estoy preguntando Dios te escogió Y te voy a ungir Como rey Imagínense A Saúl En ese momento Su historial No lo dejaba Aceptar Que Dios Lo estaba llamando Su pasado No lo dejaba Aceptar De que Dios Los estaba llamando Él venía De la tribu De Benjamín La tribu De Benjamín Era una de las tribus Que nadie Quería participar En ella En un momento Una de las personas Se pelearon Alguien mató A otros Un lío Esa tribu Y yo creo Que él decía Yo vengo De la tribu De Benjamín No vengo De la tribu De Leví No vengo De los levitas Vengo De una tribu Conflictiva El pecado He estado En mi casa Por generaciones Y por generaciones Yo no concibo No creo Que Dios Me pueda usar Porque hay un pasado He cometido Tantos errores He cometido Tantas faltas Que yo no creo Que Dios Me pueda usar Dios no te está Preguntando Cuantos pecados Hiciste Dios te está Diciendo Sal del escondite Porque yo te quiero usar Sal de donde Estás escondido Porque yo te quiero usar Deja las excusas Deja las excusas A un lado Y acepta Lo que Dios Está diciendo A tu vida El pasado De Saúl Lo hizo esconderse Eclesiastes 5 19 Dice También es algo bueno Recibir riqueza De parte de Dios Y la buena salud Para disfrutarlas Disfrutar del trabajo Y aceptar Lo que depara La vida Son verdaderos Regalos de Dios Cuantos creen que Tener salud Tener trabajo Es un verdadero Regalo del Señor Mire lo que dice El siguiente verso A esas personas Dios las mantiene Tan ocupadas En disfrutar De la vida Que no tienen tiempo Para el pasado Rumear el pasado Recordar el pasado Es perder tu tiempo Pero hay personas Que Dios las tiene Tan ocupadas En disfrutar En disfrutar La vida En disfrutar Lo que Dios Tiene por delante Que no ¿Sabes qué? No tengo tiempo Para recordar Lo que pasó No tengo tiempo Para recordar Lo que hice O lo que no hice Por eso Isaías dice No traigan a memoria Las cosas pasadas No traigan a memoria El pasado Porque yo estoy haciendo Algo nuevo Pronto lo van a ver Algo nuevo viene Iglesia Algo nuevo viene De parte del Señor Pero necesitamos Dejar a un lado Las excusas Los profetas Las tribus Estaban todos Esperando al Rey Estaban todos Esperando al Ungido ¿Dónde está El Ungido? ¿Dónde está El Rey? ¿Dónde está La persona Que nos va A liderar? Pero esa persona Estaba Atemorizado Miedo Diciendo Si no pude Encontrar Las asnas ¿Cómo voy a poder Cuidar a este pueblo? Si he cometido Tantos errores ¿Cómo? Dios me va a usar Si vengo De una familia Difuncional Si he cometido Tantos errores ¿Cómo Dios Me va a usar? Él estaba escondido Debajo del equipaje Él estaba escondido Detrás del bagaje De la vida Todos tenemos Una historia Pero tu historia No puede detener La próxima historia Que Dios Quiere hacer En tu vida Y hay cosas Que usted y yo Tenemos que sacar Van a haber momentos En que en vez De escondernos Detrás del equipaje Vamos a tener Que abrir la maleta Y comenzar a sacar La historia Que un día tuvimos Vamos a tener Que abrir la maleta Y quitar El equipaje Que por años Hemos estado cargando Vamos a tener Que abrir la maleta Dios está abriendo Tu maleta Hoy día Y está sacando De tu equipaje De tu peso Los errores Del pasado Yo no sé Cuál es tu pasado Yo no sé Cuál es lo que cargas Pero lo que Dios Está diciendo Hoy día Abre la maleta Deshazte de la maleta Y quita las cosas Quita las excusas Yo no sé Qué es lo que Ha estado frenando Tu vida Yo no sé De dónde detrás Te estás escondiendo Pero lo que Dios Quiere es que salgas De ese lugar Yo no sé Cuáles son Los miedos Que Dios Ha puesto en tu vida Perdón Que el enemigo Ha puesto en tu vida Yo no sé Cuáles son los temores Que has tenido Pero para avanzar Para correr Para entrar En una nueva temporada Dios dice Es tiempo De dejarlo atrás Yo no sé Cuántos años Fuiste esclavo De los vicios Pero un encuentro Con la gracia de Dios Un encuentro Con la presencia De Dios Puede quitar De tu maleta De una vez Y para siempre La adicción Yo no sé Qué es lo que haces Cuando nadie te ve Pero Dios Si te ve Y Él te quiere Hacer libro Hoy día Y Él quiere Quitar tus cargas Y Él quiere Quitar el equipaje De tu vida Yo no sé Cuántos Han cometido Errores Pero Dios No está fijándote Ni preguntándote Cuáles son Tus errores Él quiere Darte una nueva Oportunidad ¿Sabe lo que Él Hace? Dice Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo Del pasado En la cruz Del Calvario Él abolió Una vez Para siempre Todas nuestras Transgresiones Y una vez Que tienes La maleta vacía Tienes espacio Para comprar Algo nuevo No es tiempo De estar detrás De lo que un día Fue lo que cargabas ¿Sabe lo que Dios Está diciendo? Deja de esconderte ¿Sabe lo que Dios Le dijo A los profetas? El hombre que cogí Está escondido Detrás del equipaje Dios sabe Donde te escondes Y lo que Dios Quiere hacer Una vez Para siempre Quitar Lo que nos ata Quitar Las cargas Primero de Samuel 10 22 Entonces Le preguntó Al Señor ¿Dónde está? Y el Señor Contestó Está escondido Entre el equipaje El Señor Sabe Donde te escondes Mire lo que dice Cantar De los cantares 2.14 La nueva versión Internacional Me Me Mató Este versículo Y creo que puedas ver Cómo Dios te ve Y cómo Dios nos habla Dice Paloma mía Que te escondes En la grieta De las rocas En la hendidura De la montaña Muéstrame Tu rostro Déjame Oír tu voz Pues tu voz Es placentera Y es hermoso Tu semblante Lo único Que nos saca Del escondite En el que estamos En la voz De nuestro amado Señor Lo único Que nos saca Del escondite Que el diablo Nos ha metido Y nos ha escondido Tanto Que se ha hecho Una hendidura En la peña Y estás tan Escondida Estás tan Escondido Que no quieres Que nadie te vea Que nadie vea Tus errores Que estás Tienes tanto miedo Volver a embarrarla Tienes tanto miedo A volver A caer En lo que antes Caías Que dice Yo mejor Me voy a esconder Pero Dios Te está diciendo Esta noche No te quiero Escondido En la hendidura De la roca No te quiero Escondido Yo quiero Que salgas Porque quiero Ver tu rostro Yo quiero Que salgas Porque quiero Escuchar tu canción Yo quiero Que salgas Porque quiero Disfrutar Contigo Hemos perdido Tanto tiempo Rumeando el pasado Hemos perdido Tanto tiempo Preocupándonos De lo que hicimos Alguna vez Cargando un equipaje Que Dios Ya no quiere Que carguemos Porque si lo cargas Vas a tener algo En lo que Es esconderte Pero Dios No quiere Que te escondas Deja de esconderte Deja de esconderte De tu propósito Deja de esconderte De la asignación Que Dios Está poniendo Sobre tu vida Deja de poner Una y otra Y otra Y otra excusa Nada es excusa Para no servir Al Señor Cuando Él No se esconde Es en su presencia Salmo 31 19 Dice Que grande Es la bondad Que has reservado Para los que te temen La derramas En abundancia Sobre los que acuden A ti En busca de protección Y los bendices Ante la mirada Del mundo Mire lo que dice Los escondes En el refugio De tu presencia A salvo De los que Conspiran Contra ellos Los proteges En tu presencia Los alejas Los alejas De las lenguas Acusadoras Cuando Dios Te esconde Es para Refugiarte Cuando Dios Te esconde Es para Cubrirte Cuando Dios Te esconde Es para Refugiarte En su presencia En su presencia Y hay muchos Aquí sentados Que simplemente Vienen a Una reunión Pero están Escondidos Detrás de una excusa Simplemente Siendo Espectadores De lo que Dios Está haciendo Pero Dios No te escogió Para ser un espectador De lo que Dios Está haciendo Dios te trajo Esta noche Y te está diciendo Quiero que quiten Las excusas Porque yo te quiero usar Quiero que quiten Las excusas Del pasado Pero Pastor Como Dios Me va a usar a mi A ti te quiero usar Si Dios Me puede usar a mi Te puedo usar a ti Si Dios Pude usar a Saúl Que ni siquiera Era bueno Para encontrar Un animal Dios te puede usar A ti El problema Que nuestros Errores Nos han hecho Escondernos Y refugiarnos Detrás de las excusas Pero el Señor Te trajo En esta noche Para que quites El equipaje ¿Dónde está El ungido De Dios Sal de detrás Del equipaje Sal de detrás De la maleta Y exponte Porque Dios Te quiere usar A ti Dios no quiere Usar a algunos Dios los quiere Usar a todos Pastores que usted No conoce Mi historia Detrás De toda historia Hay gloria De Dios Tu testimonio Es tu mayor Revelación De donde Dios Te sacó Es tu autoridad Y si estás dispuesto A quitar Las excusas Y quitar El equipaje Lo único Que nos hace Es frenarnos Dios Te dice hoy día Estás listo Para ser Ungido En la asignación Que Dios Te ha dado La asignación De Saúl Era ser rey No sé Cuál es tu asignación Pero Dios Nunca te va a dar Una asignación Si primero No dejas El equipaje Y la historia De tu vida Saúl tenía Todo Y más Para no aceptar El nuevo hombre Que Dios Iba a ser En su vida Y muchos De nosotros Tenemos Muchas excusas Tenemos Muchas historias Tristes Pero una historia Triste Con un toque De Dios En medicina Para alguien más Deja de avergonzarte De la historia Que tienes Porque la historia Que tienes Es lo que te va a dar Autoridad Para hablarle A esas personas Que no conocen Al Señor Que sube el equipo Por favor Por eso Pablo Nos anima A despojarnos Del peso Despojarnos Del equipaje Despojarnos De la maleta Suelta Suelta la maleta Hay algunos Que llevan La maleta Para todos lados Y lo único Que eso hace Es frenarte Dios te quiere dar Una maleta De mano espiritual Para que vayas Rápido Donde quiera Que vayas Pero es tiempo De dejar Las excusas A un lado Pastores Que nada Me sale bien Inténtalo Con Dios Hemos intentado Tantas cosas Hemos probado Tantas cosas David dijo esto He probado Y he visto Que Dios Es bueno Que alegría Los que se refugian En el Y yo sé Que usted está pensando Dijo No Me faltan maletas A mi pastor Suéltalas Mientras más maletas Tienes Más espacio Tienes Para esconderte No es tiempo De esconderte Es tiempo De pararte Frente de la gente Sin vergüenza Sin temor Y decir Este es Mi testimonio Tuve un pasado Si Pero hoy día Ya no soy esa persona Las cosas viejas Pasaron Dios hace Borrón y cuenta nueva Y una nueva historia Está a punto De comenzar Una nueva historia Está a punto De comenzar Deja Deja las excusas Deja el pasado Deja tu historial Porque Dios Te quiere usar Si usted lo cree Denle un aplauso fuerte Al Señor Póngase de pie Y glorifique A Cristo Jesús Vamos Es aplauso para Él Dáselo fuerte Levanta sus manos Al cielo Señor Yo bendigo A la iglesia Esta noche Gracias El Señor El Señor Respondió Él está escondido Detrás del equipaje Él está escondido Detrás del bagaje Dios sabe Donde has estado Todos estos años Dios sabe Cual has sido Tu escondite Todos estos años Pero esta noche Él te dice Basta De esconderte Se acabó El momento De esconderse Quita las excusas Y el Señor Está arrancando De tu vida Todos los miedos Todas las dudas Todas las preocupaciones Y Él está poniendo Un espíritu nuevo Dentro de ti Una gracia nueva Dentro de ti Él te conoce Y Él sabe Donde has estado Escondido Déjate encontrar Por el Señor Sal de tu cueva Sal del escondite Sal de ese lugar Aparentemente Cómodo O confortable Pero el Señor Te trajo esta noche Para quitarte De esta Zona de confort Sacarte del escondite Y posicionarte En tu destino Basta de recordar El pasado Basta de traer A memoria Los errores Los miedos Las excusas Los pecados Del pasado Y Dios Está quitando El miedo A equivocarse Es que me voy A equivocar Otra vez Deja de escuchar Al enemigo Y comienzas a escuchar La voz De tu Padre Celestial Que dice Si te estoy sacando Es para introducirte Es para introducirte En una nueva temporada Es para empoderarte Con el poder Y la gracia Que necesitas Para comenzar Una nueva historia Y así como Tiramos estas hojas Al piso Puedo escuchar Al Señor Como está Dando vuelta A la página Dando vuelta A la página De tu historia Y está diciendo Olvida el pasado Y quiero comenzar Una nueva historia Este 2023 Deja de esconderte Sal de tu escondite Y deja que el Señor Te vea Deja que el Señor Te vea Vamos Levanta tus manos Al cielo Recibe del Señor Hay una unción De parte del Señor Descendiendo Oh desde el cielo No viene desde nosotros Viene desde el cielo La unción Del poderoso Del Santo de Israel La unción Que pudre Los yugos La unción Que quita Las cargas Comienza a tocarte Ahora 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 Recibe del Señor La fuerza Que necesita Recibe del Señor La fe Que necesitas El ánimo Que necesitas Oh sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Danos Nueva fuerza Sopla Espíritu Santo Llénanos 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 Oh El Espíritu Santo Te está rodeando Ahora El Espíritu Santo Te está tocando Ahora Oh Te damos libertad Espíritu de Dios Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Y sanidad Hay nuevas fuerzas Sopla Sopla Espíritu Santo Oh 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 Deja de esconderte Deja de poner excusas Dios te está llamando Esta noche Dios te está escogiendo Esta noche Dios te está derramando Su unción Esta noche En el nombre poderoso De Cristo Jesús Oh Oh Llenos 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 De la gracia Del cielo Oh Espíritu Santo Espíritu Santo Sal de la cueva Sal de la cueva Sal de la cueva Sal del escondite Deja de esconderte Detrás del escondite Deja de esconderte Oh El Señor Te está sacando Te está tomando De la mano Y te está sacando De ese lugar De oscuridad Que no podía salir De ese lugar oscuro Que nadie te podía sacar En la mano del Señor Tocándote Y sacándote Hacia afuera Oh Toda depresión Se va ahora En el nombre de Jesús Toda enfermedad Rota ahora En el nombre poderoso De Cristo Jesús Lo que el enemigo Había cegado Tus oídos Y la posibilidad De avanzar Dios te dice Sal Yo te estoy sacando Yo te estoy sacando Yo te estoy sacando Oh Espíritu Santo Aleluya Hay una unción de Dios Vamos Recíbela 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 Somos llenos 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 De toda gracia Oh 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 Oh